Bienvenido amigos al módulo número 16 del curso de programación de videojuegos con BennuGD. A lo largo de este módulo vamos a comenzar a ver un tema nuevo. El anterior videotutorial ya fue el último que vamos a ver para realizar el juego de invasores del espacio. Pero ahora vamos a comenzar a ver el tema de funciones. Vamos a ver la instrucción de clarefunción y vamos a ver define. Tengamos en cuenta que vamos a comenzar a avanzar en estos temas pero luego nuevamente nos vamos a detener para realizar otro videojuego. Así vamos practicando con lo que vamos aprendiendo. Bien, las funciones en BennuGD son parecidas a los procesos que hemos visto. Con la diferencia que las funciones van a devolver un valor y a su vez no van a tener ninguna sentencia frame. Entonces, la sintaxis para declarar una función va a ser función y vamos a tener el nombre de la función con los parámetros. Bien, y luego adentro podemos tener variables del tipo que hayamos visto. Vamos a tener luego el begin y un end y siempre vamos a tener un return. Bien, va a devolver un valor. Esta sería la estructura básica de una función. Muy bien, vamos a ver un ejercicio de función con un ejemplo. Aquí yo armé una estructura, donde vamos a importar el módulo de texto para mostrar textos. Luego tengo el proceso principal, donde voy a utilizar una variable privada llamada res o resultado. Luego tenemos el begin y el loop del programa principal. Y luego voy a realizar una función, por ejemplo, que se llame cuadrado. Bien, la cual va a recibir un entero. Podemos poner un número y el número que yo coloque ahí lo va a elevar al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acá podríamos definir una variable privada llamada, por ejemplo, resultado. Bien, o res también. Fíjense que como yo la declaro como variable privada, no va a influenciar entre el extra de res y el otro. Y ahora vamos a realizar la operación. Entonces, lo que vamos a hacer es a res le vamos a poner el resultado de num por num. Bien, y luego debemos hacer que devuelva el resultado. Return va a devolver el resultado. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra función y ya la podemos utilizar en nuestro programa principal. Entonces, aquí en res podríamos colocar cuadrado de un número, por ejemplo, de 4. Y ahora lo podríamos mostrar. Por ejemplo, con un write bar. Vamos a colocar 0, por ejemplo, 100, 100, 4. Y luego la variable, que en este caso es res. Muy bien. Con esto ya tendríamos la funcionalidad del programa. Y recuerden la sentencia frame en el proceso principal para que lo muestre. Apretamos F6. Bien, y ahí me da 16, que es el cuadrado de 4. Si pongo, por ejemplo, el cuadrado de 2. El cuadrado de 2 aquí. Apretamos F6. Me da 4. Bien, entonces ya hemos creado una función que cumple con una tarea determinada. Deben tener en cuenta también que las funciones se van a ejecutar completamente y luego va a retomar de la línea que continúa. O el proceso que continúa. En este caso sería el proceso main. Bien. Deben tener en cuenta que no lleva frame en ningún lado y que siempre va a devolver un valor. También recuerden declararla. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un caso especial. Porque, por ejemplo, en este caso, las funciones de esta forma van a ser las que devuelvan solamente un valor entero. Ahora, si el valor que vamos a devolver es de tipo coma flotante o es de tipo cadena, antes vamos a tener que declarar la función antes del proceso main para poder utilizarla. Vamos a ver un ejemplo de esto. Lo que vamos a hacer es entonces, en este caso, vamos a crear una función que se va a llamar traductor. Bien. El cual le vamos a ingresar, por ejemplo, una cadena y nos va a devolver la cadena en español. Cadena. Podemos poner cadena. Ingles. Bien. Hacemos el begin. Hacemos el end. Ahora, lo que vamos a hacer en este caso, vamos a declarar lo siguiente. Vamos a colocar acá en private. Int. Perdón, string. Lo que vamos a hacer en este caso es... Bien, lo que vamos a hacer acá es declarar una variable... Perdón, acá no la vamos a declarar directamente a una variable llamada cadena a traducir. Le vamos a poner la cadena en inglés. Bien. Entonces, ¿por qué no hemos declarado esta cadena? Porque esta cadena la vamos a declarar cuando declaremos la función. Entonces, habíamos dicho que la función se declara de esta forma solamente cuando va a devolver un valor entero. Ahora, para lo que es flotante y para lo que es de tipo cadena, como esta función que estamos realizando, antes del proceso main, que es el que tenemos aquí, debemos realizar lo siguiente. Debemos colocar declare function... Declare function... Declare function... Declare function... Bien. Y acá vamos a declarar con los valores que hemos colocado en la de abajo. Bien. En este caso sería string traductor... Y luego recibía un parámetro de tipo string... Llamado cadena inglés. Bien. En la función de abajo también ahora es necesario colocar el valor devuelto, que es tipo string. Bien. Y aquí vamos a tener que colocar con private, end, vamos a tener que declarar la variable que habíamos colocado abajo, que es cadena, a traducir. Bien. Que era de tipo string. Entonces de esta forma la vamos a declarar. Bien. Vamos a poner la venda aquí. Bueno. Vamos a dejar ahí. Vamos a guardar. Ahora lo que vamos a hacer entonces es hacer la operación. Entonces podríamos colocar... Sí. Cadena a traducir. Es igual a, por ejemplo, hello. Bien. Entonces devolvería... Return. Devolvería hola. Podemos poner un end. Luego podemos poner otro if... Cadena a traducir... Es igual, por ejemplo, a la cadena teacher. Entonces, en este caso, vamos a devolver profesor. Bien. Colocamos el end. Recuerden los puntos y coma. Bien. Bien. Entonces, ahora podríamos utilizar... Bien. En el programa principal, podríamos poner, por ejemplo, traducción. Una variable de tipo string. Y ahora sí, podríamos colocar lo siguiente. A traducción. Vamos a ver, por ejemplo, el valor de traductor. Entre comillas, le debemos pasar la cadena. Bien. Entonces, en este caso, sería, por ejemplo, hello. Bien. Ahora, lo que sí haríamos nuevamente es imprimir la variable. Vamos a imprimir la variable traducción. Esto lo vamos a comentar porque ya lo vimos. Antes de continuar, vamos a chequear unas cositas. Por ejemplo, aquí... Me estoy olvidando del begin. Bien. Esto recuerden, siempre conviene intentar... Si no, se complica para identificar. Si, yo tenía el begin aquí. Este lo vamos a sacar. Bien. Y otra cosa que estoy viendo, es que no es necesario hacer esto. Bien. Cadena traducir. Colocar cadena inglés en cadena traducir. Porque directamente, podríamos haber colocado acá, cadena inglés. Entonces, el valor que venga, que le pasemos por el parámetro, lo va a comparar directamente con el valor fijo hello o con teacher. Bien. Entonces, aquí, vamos a copiar el nombre de esta variable y la vamos a colocar también aquí abajo. Muy bien. Perfecto. Vamos a probar ahora si funciona el programa. Presionamos F6. Presionamos F6. Me está dando un error. Función 39. A ver. If end. If end. Bien. Hay un end que no va. Y un private que no va. Apretamos F6. Me compiló, ven. Ahora me dice hola. ¿Por qué me dice hola? Porque yo le pasé al traductor la palabra hello. Ahora bien, vamos a colocar teacher. Apretamos F6. Apretamos F6. Bien. Y lo voy a traducir como profesor. Entonces, podríamos saber, gracias a esta pequeña función, una de las cosas que podríamos haber realizado, por ejemplo, es un pequeño sistema para que nuestro videojuego esté en do idioma. Tanto en inglés como en castellano. Entonces, utilizaríamos nuestro traductor, al cual le podríamos agregar muchas más cosas para que por lo menos la interface esté en los dos idiomas. Entonces, dependiendo del idioma que elijamos o que el usuario elija, podríamos colocar los textos en inglés o en español. Bien. Recuerden entonces que tanto las funciones que devuelven un valor string como un float, debemos hacerlo con declare function. ¿Sí? Es como declarar la estructura. ¿Sí? Declaramos la estructura que luego la vamos a revisar abajo. Pero de alguna forma el compilador ya va a saber que hay una estructura de este tipo y ya va a saber cómo tratarla. Bien. Lo último que vamos a ver en este video tutorial es la instrucción define. ¿Bien? La cual nos va a permitir crear macros en vnugd. ¿Sí? De la forma que automaticemos algún tipo de operación. Es conveniente pero no obligatorio hacerlo luego de los imports. Y define se va a escribir de la siguiente forma. Numeral o almohadilla como lo llaman algunos. Va a ir define. Luego va a ir un identificador que por ejemplo podría llegar a ser suma, por ejemplo, un identificador. Y luego la operación que yo realizaría, por ejemplo, 3 más 5. Bien. Esa es la operación. Ahora bien. Yo lo que voy a entender entonces es que suma va a tener un valor de 8. Bien. Sería muy parecida a la constante, nada más que las constantes no permiten realizar operaciones matemáticas. Entonces, en el programa main podríamos haber tenido, por ejemplo, un write bar. ¿Sí? Donde vamos a colocar, en este caso, por ejemplo, que nos muestre... Eh... perdón, a ver. No sería write bar, sino write. Porque no vamos a mostrar una variable. Entonces, yo voy a querer saber, por ejemplo, que muestre la suma más 2. Bien. Entonces, recuerden, suma tenía 8. Vamos a probar si funciona. Vamos a comentar este otro. Apretamos F6. Bien. Entonces, me da la macro suma, tiene 8 más 2, lo suma y da 10. Si hubiéramos hecho, por ejemplo, por 8 por 2, 16, me hubiera mostrado... Bueno, en este caso, me hubiera mostrado suma por 2. Bien. A ver. Vamos a ver que estoy fallando. Suma por 2. Lo guardo. F6. Bueno, me está dando 13 por algún motivo. Vamos a ver. Muy bien. Fíjense el detalle de cómo funciona esto. En este caso, haríamos lo siguiente. Suma por 2, lo que va a hacer es lo siguiente. Hace el valor 3. Bien. Por paréntesis, el valor de 5 más 2. Bien. Entonces, quedaría 3 más 5 por 2. Es como si hubiera hecho este sistema lo siguiente. 3 más 5 por 2. Bien. Entonces, ¿qué daría esto? Esto daría 5 por 2, 10, más 3, 13. Si lo ejecutamos, es el valor que nos da aquí. Bien. Tenemos que tener en cuenta eso. Al igual que si hubiéramos puesto al revés. Que hubiera pasado si coloco 2 por suma. Apretamos F6. Da 11. O sea, ya da un valor distinto. Porque va a ser 2, perdón. Va a ser 2 por 3, eso entre paréntesis, más 2 por 3, más 5. ¿Sí? 2 por 3, 6, más 5, igual a 11. ¿Sí? Que es el resultado que nos da aquí. Entonces, es para tener en cuenta cuando utilizamos el define de esta forma. Bien. Donde hacemos operaciones matemáticas utilizando la suma. Es decir, que no reemplaza suma por 8, sino que hay que tener en cuenta cómo utiliza el tema de los paréntesis y cómo se va realizando la operación. También hay un modo avanzado para trabajar con define, que es por ejemplo, la siguiente forma. Podemos colocar una variable llamada cálculo. Este ejemplo está en la biblia de Venus GD. La pueden buscar en la página oficial. Si tenemos, por ejemplo, el resultado A y B. Y a su vez yo voy a colocar aquí que el resultado va a ser igual a A más B. Bien. Tengan en cuenta una cosa. Cuando utilizamos define, no es necesario colocar punto y coma. Y no es necesario declarar las variables. ¿Por qué? Porque todas van a ser siempre de tipo entero. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, aquí mismo, declarar una variable, por ejemplo, miVar. Y dentro del loop vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar cálculo. ¿Sí? Y entre paréntesis vamos a colocar miVar. Y luego vamos a colocar el valor correspondiente a la letra A y el valor correspondiente a la variable B. ¿Sí? Acá sí, punto y coma. Y ahora podríamos mostrar bien directamente la variable miVar. Acá vamos a poner un write bar. Ejecutamos. Bien. Me muestra 6. Si vemos la operación, hace A más B, 4 más 2, 6. Bien. Entonces, también podemos pasarle parámetros a lo que claremos en define. Y luego podemos hacer la operación que va a realizar sobre esos parámetros. Yo aquí lo que hice es que en res va a guardar el resultado de la suma de la variable A más la variable B. Luego la utilizo en el programa principal, llamando a la variable o al valor que yo había colocado en el define. En este caso, cálculo. Luego voy a necesitar declarar una variable de tipo entero. En este caso, miVar. Entonces, el res de aquí lo voy a reemplazar por la variable que yo seleccioné. Y los valores de A o B los voy a reemplazar por otros valores, los cuales también podrían haber sido de tipo variable. Entonces, yo ahora modifico, por ejemplo, este valor. Pongo 10. Presiono F6. Me muestra 12. Muy bien, amigos. Este ha sido el video tutorial número 16 del curso de Benugd. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en los próximos video tutoriales de este hermoso lenguaje de programación. Hasta luego. ¡Gracias!